...más en este tema. Este es un algoritmo que nos muestra las opciones de tratamiento, siempre hacer el tratamiento de endodoncia, lo que acá le ponen como redendodoncia, es una buena alternativa. Tratar de evitar la extracción definitivamente. Y cuando la redendodoncia no es posible, optar por la cirugía periapical, pero siempre enviando. ¿Cuándo frac? Otra vez la corte. Entonces, algunas de las indicaciones para la endodoncia, para la piecectomia. Lesiones óseas de gran tamaño, pero siempre y cuando nos comprometan más allá del tercio apical. A veces podemos, en conjunto con enfermedad periodontal avanzada, que nos puede confundir con el diagnóstico, y que más bien algunas veces ya no nos permite realizar una cirugía periapical de manera adecuada. Una reabsorción radicular mayor a un tercio de la longitud de la raíz, porque ya no tendría sentido hacer la piecectomia, estaríamos haciendo una amputación radicular. Dice, inaccesibilidad de acceso quirúrgico. Se refiere a la raíz palatina de los molares superiores, a la raíz palatina de la primera premolar. Proximidad con estructuras anatómicas, como el genoma axilar, yo diría más con el nervio mentoniano, con el dentario inferior. Y cuando no es posible realizarse la restauración del diente después de la apisectomía. Entonces, el concepto de foramen único ya cambió. Tenemos foramenes apicales múltiples, por eso es que la obturación retrógrada no se hace con una cavidad minúscula, como se decía antaño. Hay que hacer una preparación retrópical mucho más amplia. Hay que tener en cuenta también la profundidad mínima de la cavidad, pero eso va a depender también del material que utilicemos como retroobturación. Dependiendo del material, vamos a tener que utilizar una... Vamos a utilizar... Se está cruzando esto. Acá está. Acá están comparando dos técnicas. La cirugía apical con la cirugía apical con el tratamiento, con el retratamiento inmediato. Para ver si existe un mejor resultado cuando hacemos la endodoncia y la apisectomía en una sola sesión, que cuando hacemos primero la endodoncia y solamente hacemos la cirugía, ¿cómo se llama? El tratamiento quirúrgico para hacer la cirugía apical y ya no hacemos retratamiento. Bueno, la conclusión de este trabajo de investigación es que no existe una diferencia significativa entre hacer una u otra cirugía. ¿Qué requisito debe tener el material de retroobturación? Bueno, ya está dicho todo respecto al genómero de vidrio y el MTA. De todas maneras, como principio, estos materiales deben ser biocompatibles, deben ser impermeables, ¿para qué? Para evitar la microfiltración. Tienen que ser insolubles, ¿no? Para que no se desgriegue el material en la zona apical después que hemos hecho la sutura. Que es un material fácilmente manipulable y condensable, ¿no? Y ahí tenemos una infinidad de materiales fotopolimerizables. Y que de preferencia sea bacteriostático y que sea radiopaco, ¿no? Porque hay algunos materiales, como yo, bueno, yo no muero de vidrio, por ejemplo, es un material radiolúcido, no radiopaco. Durante la cirugía podemos encontrar algunas dificultades técnicas, como es la falta de visibilidad, una buena iluminación. A veces, bueno, ya en estos tiempos hay algunos colegas, pero no, sí está más que todo, que tienen su microscopio clínico, microscopio estereocópico, ¿no? Yo todavía no puedo hacer, es un lujo todavía. Y ese es el ultrasonido quirúrgico para responder a la pregunta de una de las colegas, una de las autoras. ¿Cómo funciona el piezoeléctrico? El piezoeléctrico es un instrumento que tiene unos cristales dentro de la pieza de mano que al ser estimulados por la corriente eléctrica producen un micromovimiento, en pocas palabras, un micromovimiento sincrónico que produce un efecto de micromartilleo, ¿no? De eso se trata el efecto piezoeléctrico. Entonces, ese micromovimiento produce vibraciones entre 27 a 37 kHz, o sea, no son perceptibles al ojo humano, ¿no? Ya que estaba de moda china, bueno, es un recuerdo personal. Cuando estuve en la ciudad de China, en Shanghái, nos fuimos con un grupo de colegas peruanas a la ciudad de Pequín, ¿no? En el famoso tren bala, donde viajamos a más de 300 kilómetros por hora, ¿no? Muchas de estas cosas no han cambiado, en realidad es ir al otro lado del mundo, son cosas que a veces uno logra hacer una sola vez en la vida. Y lo recuerdo también porque fue ahí donde, en una feria, me acuerdo, una feria internacional de productos dentales, estuve con el doctor Jorge Rojas, mi gran amigo, acá está, por cierto, este, pude comprar el motor piezoeléctrico, ¿no? Que ahora lo venden acá, ya no hay que necesitar ir hasta la China, ¿no? De marca Woodpecker. Que en ese tiempo era novedad, año 2013-2014, ¿no? Donde este instrumento o este equipo se socializó tremendamente en el país de la China, pero que tiene como ventajas, ¿no? Entre algunas de las ventajas es producir un efecto de microcavitación que produce finalmente un menor sangrado. Tiene la capacidad de no producir, o la propiedad de no producir trombosis, como sí ocurre con la alta velocidad. Es decir, los nitrocitos, los glóbulos rojos son impulsados a alta velocidad contra las trabéculas óseas y producen una trombosis. Y la trombosis se va a traducir finalmente, o tarde o temprano, en una necrosis, ¿no? Existen instrumentos para hacer diferentes tipos de cirugía. Endodóntica, cirugía bucal, cirugía maxilofacial, periodoncia, ¿no? Implantología también. Estos son algunos instrumentos para cortar. Instrumentos para perforar. Instrumentos para rascar, ¿no? Entonces, eso nos facilita tremendamente la cirugía, es el igual estándar y que ojalá que algunos de ustedes o muchos de ustedes en algún momento puedan tener la oportunidad de comprarse un motor piezoeléctrico, ¿no? La fibrina ética en plaquetas también no es una novedad, ¿no? Esto data del año 2005-2006 en el mundo. El principio es muy simple. La, ¿cómo se llama? El PRF nos provee, es un concentrado plaquetario, ¿no? Que contiene elevadas concentraciones o elevadas cantidades de factores de crecimiento que se encuentran dentro del citoplasma de las plaquetas, ¿no? Y que nosotros al tener un concentrado de plaquetas, automáticamente vamos a tener a nuestra disposición una concentración de factores de crecimiento, ¿no? Y este material o este tejido que es el PRF se puede utilizar con diferentes propósitos y también en las cirugías peripicales porque hay una presentación que se llama PRFL que contiene un disco o un contenido de un concentrado de leucocitos, lo que le da al PRF la propiedad de antibacteriano, ¿no? Entonces, acá este trabajo de investigación del año 2011 y aún tanto antiguo, como repito, esto data del 2005-2006, busca un mejor resultado mediante la regeneración de tejidos, perdón, acá está, una cirugía pical, por acá dentro, acá está, ¿no? Esta es la capacidad antimicrobiana del PRFL, ¿no? O PRF, o sea, fibrita rica en plaquetas contra patógenos periodontales, ¿no? Entonces, lo que nos muestra es que este disco, este disco blanco que está acá entre la capa de leucocitos y el amarillo que es las plaquetas, este disco medio blanquecino, este es un concentrado plaquetario que permite, como se ve aquí, disminuir tremendamente la hechazón, disminuir el dolor y sobre todo actuar como sustancia, como agente antibacteriano, ¿no? También se puede mezclar con partículas de hueso, como un injerto óseo, enriqueciendo, en este caso, el injerto que estamos colocando, ¿no? Pero también se puede colocar este material en cirugía pical, ¿no? Esto no sirve como un injerto óseo, por si acaso, esto sirve solamente como una membrana temporal, ¿no? Pero que dura unos 20 días, a diferencia de la membrana, que nos cuesta un poco más, pero que nos puede durar por lo menos 3 meses, a 6 meses, dependiendo de la calidad, de la calidad del material, ¿no? En este caso, lo que está presentando es diferentes casos de apisectomía o cirugía pical, utilizando después, o rellenando la cavidad, como se ve acá, con, ¿ah, está? Con PRFL, ¿no? Entonces disminuye el riesgo de infección y disminuye también la inflamación, así como también el dolor, ¿no? Lo que hace es mostrar aquí que aquellos al virus dentario donde se hizo apisectomía con PRF presentan menos intensidad de dolor y menos cantidad de edema, ¿no? Acá también, es un trabajo de investigación del 2017 donde muestra endodoncia regenerativa con PRF, básicamente en cirugía pical, ¿no? Aunque presenta un solo caso, pero está llamando la atención sobre el uso de PRF a nivel de cirugía pical, ¿no? Ese es el mensaje. En este caso, convidan hidroxepatita, PRF, ¿no? Y membrana amniótica como una manera opcional para regeneración pediapical en cirugía pical, ¿no? En pocas palabras, se están ensayando una serie de materiales a base de PRF y otros materiales para producir una menor inflamación, una menor intensidad de dolor y también favorecer la regeneración de los tejidos duros, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos dos apistectomías, no sé, un central y un lateral. Además de eso, después de terminar la cirugía, se realizó la colocación de relleno de hueso. Y después, para terminar esta parte, antes de pasar a las preguntas, un tornillo que nos cambió la vida, ¿no? ¿Cuál es el tornillo que nos cambió la vida? Ese tornillo que está acá. Ese tornillo que está acá, fija el hueso, fija el bloque de hueso y desarrolló una técnica que se llama la técnica de injertos en bloque, donde literalmente bloques de hueso son colocados para aumentar el reborde óseo. Pero eso no es importante ahora. Lo importante es que uno de los propulsores de esto es Cury, ¿no? Al que vamos a mencionar rápidamente, ¿no? Los injertos en bloque que son también en gold standard, se toman de diferentes partes de la zona retromolar, de la tabla vestibular y del mentón, ¿no? Y hay diferentes técnicas para aumentar el ancho, aumentar la altura o aumentar el ancho y la altura a la vez. Lo importante aquí es que en la cirugía apical también puede ser utilizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, es feroendientes que tuvieron que ser extraídos porque se trata de infecciones de mucha data, o sea, de origen endoróntico. Miren las grandes pérdidas de hueso debido a una infección crónica, ¿no? Este es Carlos, ¿no? Hermano de dentista y viven que tiene una pieza 2-1 en mal estado. La revelación pieza periapical muestra el diente de Carlos que es sumamente pequeño en comparación al otro diente, ¿no? Acá abajo se ve más claramente el tamaño del diente prácticamente han hecho una amputación radicular y no han hecho una pisectomía, ¿no? Esto ha ocasionado que después de 30 años, porque han pasado 30 años de que le hicieron el tratamiento de endodoncia y la pisectomía, literalmente no exista hueso o raíz, perdón, que pueda sujetar a este diente o pueda permitir la permanencia de este diente por más tiempo, ¿no? Acá también diferentes casos de injerto en bloque para después no eliminarlo con este con implantes. Este es el doctor Foguat Curi, es una foto ya antigua, ¿no? Ya cambió. Este es el libro que se los recomiendo si es que hacen implantología, ¿no? Es la Biblia para nosotros. Es el libro de ciencia, creo que, sí, de ciencia. El aumento de hueso en implantología, pero sirve el libro no solamente para implantología, sino para cualquier especialidad. Es un libro muy didáctico, es el papá de todos los libros de injertos óseos. Es alguna de las técnicas más alucinantes de Curi, ¿no? Dejar los tornillos elevados, este es un bloque de hueso del mentón, y debajo rellenarlo con otros bloques de hueso y estos espacios rellenarlos, en este caso con un hueso particulado, ¿no? Son técnicas avanzadas de cirugía que tienen como propósito mejorar el volumen de hueso. La técnica original de Curi, ¿no? Para apicectomía, fue llamada por él la técnica del abordaje del párpado óseo, así le llamó, ¿no? La técnica de abordaje o técnica de acceso del párpado óseo, ¿no? Para cirugía apical. ¿Y en qué consiste? Miren, desde el año 1987. Tiene 40 años casi, ¿no? Por eso que la foto está en blanco y negro. Es de la zona de la molar donde ha hecho una incisión conservando la encía adherida y luego una trepanación en la tabla vestibular. Trabajó la investigación estrecha en personas, ¿no? Pero también fue hecho originalmente en monos y aquí se ve el bloque de hueso que ha sido colocado después de la pisectomía y en la arqueografía del lado derecho se ve el hueso que se está regenerando y que se está formando en el hueso. ¿En qué consiste la técnica de Curie? Hay varias técnicas de Curie. La técnica de la pisectomía con técnica de Curie, ¿no? La pisectomía con técnica de Curie consiste en hacer una trepanación vestibular, hacer la pisectomía y el curotaje apical como se ve en el B y después de ello, una vez que se termina la pisectomía como se ve en el extremo derecho, volverle a colocar la tabla vestibular que habíamos rececado. Entonces, el propósito de la técnica de Curie es eso, mantener la tabla vestibular. Este es el trabajo, uno de los trabajos de publicaciones originales donde muestra el trabajo exitoso de una apisectomía molar con la técnica de Curie. Veamos la visibilidad que es bastante grande y sobre todo que es el hueso bueno, bonito y barato, es decir, es el hueso autólogo del propio paciente. Como decía, hace un rato se puede obtener el hueso de diferentes partes del cuerpo. Es un estudio en 234 casos de cirugía apical, utilizando diferentes técnicas, o a ver, perdón, si había diferencia significativa entre hombres, mujeres, edad avanzada, etc. realmente no encontró ninguna relación estadísticamente significativa entre nada. Este es un trabajo de investigación de avanzada, en donde se utiliza la cirugía guiada, es decir, la cirugía 3D, la impresión de modelos 3D para facilitarnos el acceso durante la cirugía. ¿A qué me refiero? En estos tiempos, nosotros tenemos, por ejemplo, en ONS esta tecnología, vamos a hacer un curso de planificación digital donde vamos a tocar este otro tema más, tienen que hacer una férula, la letra C, una férula que tiene una perforación vestibular que está marcando, que está, que está marcando dónde se encuentra la lesión apical, para estar evitando ciertas reparaciones grandes. Esto se hace utilizando la tomografía, escaneando el modelo de estudio y luego utilizando un software libre llamado BlueSky u otro similar para hacer una cirugía, para preparar una férula de este tipo porque a todo esto sería más cirugía guiada. La cirugía guiada no es el futuro, la cirugía guiada es el presente. Entonces, la cirugía 3D es muy importante para desarrollar una buena estrategia quirúrgica en este caso mediante la técnica de Cury. Este es un trabajo también, una tabla que muestra cuál es, si existe diferencia entre el dentista experimentado y el no experimentado utilizando esta guía. Entonces, se ve que el promedio de exactitud varía significativamente entre aquellos que no usan guía y aquellos que sí usan guía. es decir, la distancia entre el lugar donde se va a hacer la cirugía se logra de manera más exacta utilizando la guía sea la persona que va a realizar el procedimiento, una persona con experiencia o una persona sin experiencia. Dicho de otra manera, la férula para cirugía guiada nos cambia la vida. ¡Gracias!